Ok, quise iniciar con un poco de cultura general de música africana. Ya saben que África es un continente con 54 países, 23 lenguas oficiales, pero más de 2.000 nativas. Queremos hablarles un poco de los ritmos a los que les hemos puesto nombres, pero que intentemos hablar de la mayoría de los ritmos que nos han gustado, porque hay muchísimos, pero los que nos han gustado. ¿Quién quiere iniciar? Bueno, la mecánica inicialmente es que quien quiera hablar levanta la mano y quien quiera agregar también levanta la mano y yo le voy pasando el micrófono. No hay un orden porque tampoco están obligados a hablar de algo que no sepan. La idea es que aporten según en lo que son mejores, en sus conocimientos. Listo, empezamos. ¿Quién quiere hablar sobre los ritmos? A ver, hablemos por ejemplo de lo que llamamos Nova, que son los ritmos que más nos gustan en Cartagena. Cuénteme. Este ritmo no se llama Nova. Todo viene de una abreviatura que sale en algunos discos y más exactamente de los Oriental Brothers Band. Es decir, Danzat, Sir Wario y Cavaca. Este ritmo se llama Highlight, que es la música popular de Ghana, Nigeria, Camerún y parte de Sierra Leona. Pero con algunas variantes. Por ejemplo, el Highlight de Ghana no es igual al de Nigeria. ¿Por qué? Porque el de Nigeria tiene influencia congoleña. ¿Y quién se la dio? Piccolo. Era un guitarrista congoleño que se radicó en Nigeria. Es más, pueden buscar en internet y ahí aparece una orquesta o banda que se llama Piccolo Band. Esa es la influencia del Congo que hace la diferencia entre Ghana y Nigeria. Excelente. Bien. A ver, también quisiera que en los comentarios ustedes hicieran su aporte, si están de acuerdo o si no están de acuerdo. Antes que todo, quisiera saber, señor Sidney, ¿de dónde vienen sus conocimientos para que la gente se familiarice con usted? Bueno, mi conocimiento proviene porque soy hijo de un músico. Mi padre se llama Ricardo Reyes Hernández, un palenquero que estudió en la primera escuela afro de Colombia, en el barrio de abajo, llamado Ester de Pelaje. Ahí le enseñaron a tocar guitarra, pero además era buen vocalizador. Le gustaba el bolero y alguna ocasión estuvo a punto de grabar en Venezuela, pero por cosas de la vida y por ser palenquero le quisieron cambiar. Ahí en Venezuela, la forma de grabar y se vino, sin tanto boom, con Nicolás Contreras, de ser el primer presentador de programas radiales en el cual se dieron las primeras biografías de artistas africanos. ¿Cómo se llamó ese programa? ¿En Barranquilla? En Barranquilla. Música y Mundo por Radio Cultural. ¿Qué año? En el año 1998. Ok, ¿alguien más quiere agregar algo sobre los NOVA? Bueno, este, lo que el maestro acaba de referenciar ahí es totalmente cierto, es High Life, es un ritmo que es totalmente, que tiene muchas variantes, es pendiente, pero el ritmo de los NOVA, que nosotros llamamos aquí en Cartagena, y hay que referenciarlo para poner en contexto a los que están escuchando, que es un NOVA, NOVA son los ritmos que nosotros escuchamos de los artistas como Oriental Brothers, Siguarrio, Cavaca, pero ellos vienen de una raíz, de una música que se llama Igo, el Igo, es un ritmo que es de sus antecedentes tradicionales con la música, que fueron implementando nuevos instrumentos y así fue fusionando y fue cambiando este ritmo. El ritmo Igo en Nigeria fue en realidad el que se manejó más a nivel cultural, de hecho, llega un momento donde el maestro Prince Nico Varga Varga fue evolucionando, fue el que le metió el inglés, ritmo panco, y fue cogiendo más fuerza a nivel comercial, porque era un ritmo muy, pero muy ortodoxo, autóctomo de la región, del país. Excelente. Bava, tú tienes algo que agregar. Pues sí, ya el maestro lo dijo todo en el inicio, pero tenemos que destacar que el High Life es netamente de gana. Que Nigeria lo adopta es muy diferente y le dio otro matiz, pero Oriental Brothers es el pilar, es el cimiento de estos ritmos. Es más, de él se desprenden artistas como Isita, Princesita, Aloy, existieron como una academia. El maestro sabe que de ellos sus tres principales pilares fueron el Dr. Sid Warrior, Dan Shack y Cavaca. Tanto así que ellos cada uno, pues hicieron discos por separado, como solista, y de ahí muchas canciones, incluso mucha gente cree que varios discos de Cavaca son interpretados por Barrio, y era por uno de sus alumnos más aventajados, ¿me entiendes? Como lo fue Mungo Park. A Mungo Park se le debe la interpretación de muchos temas de la orquesta de Cavaca. Y sucesivamente, en Ghana salieron muchos grupos, y quizás, para mí la ciudad de Barranquilla adoptó más el ritmo de Ghana que a nosotros. Nosotros fuimos, de pronto descubrimos discos como los que llamamos, de Jewell Aka, que llamaron en un tiempo La Tabla, y otros discos como los de James Danso, como el Dollar, para que la gente entienda, porque ponernos a decirnos en los nombres originales, nos vamos a confundir. Entonces, sí hay una vertiente musical, pero la matriz de todo comienza ahí, porque hay otros ritmos, como el Cavaca, el Yuyu, que es el que llamamos Pipona, o lo que nosotros, como seudónimos, le inventamos, y tú sabes que es así, pero sería bueno decirle a la gente que los picoteros que investigamos, por ejemplo, yo de mi parte, desde la edad de 10 años, perdón, desde la edad de 10 años, ¿cómo fue mi manera de aprender? En mi casa siempre hubo música, Ross, siempre, siempre hubo música, pero yo le agradezco a Dios, darme la oportunidad de conocer a una magnífica persona que hace más de 20 años falleció, que se llamaba Henry Arturo Vieira Padilla, que yo considero mi maestro, él compraba mucha música, el señor Francisco Mahón, y él tenía una terraza, lógicamente cada disco que él llevaba, él tenía una libreta que le hacía un inventario, y yo como era un niño bastante interesado, esos canzones, pues era canzón, yo anotaba, yo compré un cuadernito, me acuerdo de 50 hojas, por decirlo así, fico cola, tan, 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 disco uno, hasta llegar hasta donde yo podía escribir, eso me lo llevaba a mi casa, tuve siempre esos conflictos con la gente que está desinformada, hay gente que dice, tú quieres saber más que todo el mundo, que eso es lo que a nosotros nos ha matado, la desinformación, desinformación, y que hay picoteros que yo sé que tienen la capacidad, y fanáticos, gente que está fuera del contexto como DJ, que también saben de esto, Rojo. Así es, bien, mi gente, entonces, vayan haciéndose una idea, los picoteros sí saben de música africana, seguimos, hablemos de los bocachiqueros, que nos encantan los bocachiqueros aquí en Cartagena, ¿quién quiere hablar de ese ritmo? Este ritmo no se llama bocachiquero, no, 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 hay que decirlo, no se llama bocachiquero, y hay una falsa historia de que estos discos le llaman bocachiquero porque llegaron por bocachica, promedio de un barco, eso es mentira. Ni el con el media Cartagena se va a morir con este comentario. No, 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 no es para morirse, no es para morirse, este ritmo tiene dos variantes. Cuéntenos. Y es un baganga, esto es la música protesta de Sudáfrica. Ok. Es decir, la música del apartheid. Hay otro, una parte de esta música que se divide, que se llama cuaito, changa, lo que sucede, Jay, lo que sucede es que para los que nos gusta la música la podemos diferenciar, pero aquellas personas que no saben diferenciar entre un ritmo popular africano, todo lo mete en el mismo cubículo. Ajá. Y ahí es donde... Como por ejemplo, para que la gente lo entienda mejor, mencione dos discos que usted cree que los han unido como bocachiquero, pero que no son bocachiquero, sino que son diferentes. Bueno, yo traje hace años acá en la ciudad de Cartagena, más exactamente, me la trajo un boxeador de Hades, de Holanda. Hay un disco que se llama, así como suena, Embarazada, de Brenda Fácil, La Desaparecida. Ajá. Ese disco no es bocachiquero. Ese ritmo se llama cuaito. ¿Entiendes? Perfecto. Entonces, el que sí llaman bocachiquero, que tampoco es el nombre, los discos de Soul Brother. Eso. ¿Entiendes? Esos son los discos, los que llaman bocachiquero. Pero como la idea es informar... Eso. Porque yo soy de los que digo, los discos africanos y como cultura hay que respetarlas. Los discos hay que llamarlos por su nombre y por su ritmo. ¿Por qué? Porque yo no comparto la palabra piconema. Porque, ¿cómo hago yo para orientar a una persona que quiere saber de música si le estoy diciendo bocachiquero y no es el verdadero nombre? Entonces, estoy haciendo una desinformación, pero no estoy orientando a una investigación. Estoy distorsionando la investigación. Porque todo ritmo, ya sea de África o cualquier parte del mundo, hay que llamarla por su nombre. Así es. Usted me decía que, por ejemplo, nosotros nos ofenderíamos si la cumbia la llamáramos de otra forma. Exacto. Pero es que también yo le explicaba en nuestra conversación tras cámara que no es culpa de la gente, porque es que efectivamente, por borrar la información, los picoteros borraban la información y no había otra forma de identificar la música. Teníamos que llamarla como se nos familiarizaba, porque no teníamos la información. Te voy a decir algo, sin ofender. Y como decía el DJ de Baba y los otros compañeros, lo que sucede es que también hay muchos picoteros que se quedaron en el limbo y a pesar de tener la materia, no aprendieron a conocer ni investigar sobre lo que era música. Se quedaron en el alias o el piconema. Así es. Entonces, esas personas nunca miraron un futuro, sino que se quedaron en el alias y el piconema. Y eso le hizo un daño a la cultura africana, porque no aprendimos por medio de ellos a diferenciar los diferentes ritmos y facetas en la cultura colombiana. Ok. ¿Alguien más quiera aportar sobre Bocachiqueros? Antes que el maestro Alain... Pero maestro, ¿usted no cree que si hubiésemos tenido la oportunidad de instruirnos, de educarnos musicalmente, quizá hoy en día el picot no fuera famoso? Sí. Hoy no tuviéramos historia. Ojo, la historia... Importantísimo tu apreciación. La historia de los discos se desprende a partir de ocultar esa información. O sea, ojo, una cosa se desprende de otra. No estoy diciendo que usted tenga la razón. Hoy actualmente debemos estar informados. Claro, y para eso son estos espacios. Porque está la información ahí, ya tenemos acceso a ella. Y el que quiera ser bruto en la música ya es su problema. Pero si nosotros hubiésemos tenido de un principio la información de los discos, la exclusividad nunca hubiese existido. Y el picot, por ende, no hubiera tenido importancia. Es algo de un empanteros, el mejor picot junior de Cartagena, el rumbero de Boston. Además, fritos con salsa. No se me desesperen. No se me desesperen. Fritos con salsa que nos trajo unos pasabocas deliciosos. Siempre con los mejores fritos en los mejores eventos. Seguimos. Alain quiere hablar. Ah. Buenas noches para todos los seguidores de Conectados con Arroz. Mi nombre es Alain Domínguez. Y quiero aportar algo acerca de los bocachiqueros. Y lo que es los piconemas. De pronto el piconema no es malo. El piconema salió como forma de identificar esos sonidos que de pronto fueron extraños en algunos tiempos. Y no los sabíamos identificar. Y el piconema es especialista en escuchar una palabra parecida al español. Para bautizarlos enseguida. Entonces eso también fue importante, aunque no lo parezca. Ok. Y seguimos con otro ritmo. Ah. Quieres aportar algo. Claro que sí. El papo que estaba calladito por allá. Bueno. Recordemos que, por ejemplo, si no hubiesen existido esos exclusivos y esa desinformación en ese momento. Refuerzo lo que dice mi amigo Álvaro Castelo. ¿Para qué los exclusivos? Porque recordemos que cuando llega la música salsa, la música salsa era más fácil de conseguir para la competencia. Porque todo esto es competencia. Era una cultura, pero era una competencia. Era yo tener un disco que tú no tienes. ¿Cierto? Pero al momento de tener música salsa, la música salsa, al ser en español, al ser hispanohablante, era mucho más fácil de conseguir. Hasta tarareando la gente la conseguía en el lugar de origen. Cuando llegan los ritmos fuera de ese idioma español, pues era más fácil para el picotero. Entonces, ese afán de traer música exclusiva también era una forma de desinformación. Porque, ¿qué voy a hacer yo? Mandando al señor Luis Costé a traer un disco súper caro, a darle información para que venga otro y me lo copie. No es la gracia. Así es. Entonces, y usted sabe que en este género, en esta cultura se manejaba también. Eso era un costo. Una inversión. Eso era una inversión. Ok, seguimos con los rastrillos. Me va a perdonar, señor Siney. Usted sabe que, yo sé que a usted no le gusta. Rastrillos, bueno, bueno. Pero, quiero dar un apunte sobre el tema que se está tomando, que es el apodo que se le da a esos ritmos musicales. Sí, claro. Eso también sucedía en África. Cuando la cumbia, cuando, perdón, cuando el son cubano y el jazz viaja nuevamente, porque es un viaje de ida y vuelta. Así es. Viaja a África, los africanos también comenzaban a tararear y a intentar hablar español y no decían los nombres originales de las canciones. Había una asimilación de esos géneros casi parecido a lo que después nosotros comenzamos a hacer con la champeta. Claro, yo pienso que es un fenómeno apenas natural. La gente para disfrutar de su música, aunque no sepa qué dice, pues te tararea como sea, claro. Yo entiendo lo que dice el maestro Sidney, yo entiendo lo que dice el maestro Sidney, incluso a mí me pasó algo no hace menos de un mes, que fue mentira, un programa que fue irradial, no sé si la gente lo escuchó, donde un oyente me llama y me dice, Bava, no seas embustero. Ese disco no se llama La Presa, ese disco se llama Decepción B. Mira todo lo que ha hecho la información del internet. O sea, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Es lo que el maestro dice. Ok, cuando hablamos de ritmo venga, hay que ser sinceros, en Cartagena eso se colocó en los años 70, pero no tuvo ese auge. ¿De qué estamos hablando, Bava? De lo que tú llamas rastrillo. Rastrillo, no para que la gente se ubique. Venga. Estamos hablando de rastrillo. Para que sepan, Manuelito estuvo en casi todas. Picos notables en los años 70 que dieron a conocer rastrillos aquí, antes de picos populares, fueron el huracán, el diluvio 2000. ¿Por qué? No que yo viví la época, no. Yo tengo familiares que poseían casetas, incluso tengo un casete de esos que vale menos. Bueno, entonces ahí pude escuchar eso, pero vamos a hablar de los protagonistas de este ritmo. Ajá. Son los hermanos de Barranquilla. Totalmente. Y lo acogieron como sus artistas principales y más renombrados, Sirati, Victoria King, Juan Jika. Gabriel está más de tirando a Tanzania, mi hermano, pero ¿qué pasa? Que es lo que nosotros denominamos, pero el rastrillo es el venga. Y el maestro le dice, ¿qué tal si nosotros nos ponemos a decir, bueno, ¿cómo se llama ese disco? Hermanita, yo no sé ni qué decirle, por ejemplo, yo lo voy a decir, hermano. Ese disco se llama UFUALO. Es más fácil engancharle un pseudónimo que como dice mi hermanito, si el disco dice cualquier expresión. Disco nuevo. En el sabor estéreo, en estos días estamos utilizando un disco de gana. Y el nene, basado, porque es que esa es otra situación, maestro. Basado en lo que se está viendo en las situaciones actuales o el contexto popular que se está viviendo en el momento, se puede aprovechar eso. El sabor estéreo está estrenando un disco que gane, y el nene lo colocó un día, solo se levantó, cogió su micrófono. Bueno, ¿cómo se llama el disco, nene? Pásame el neki. ¿Qué tiene el quinta de ellos que ellos de pronto sepan eso? Ahora, vamos a hablar sobre el bocachiquero, ya olvidándonos eso. El bocachiquero es el nombre que le da Pacho Majón como agradecimiento a la isla de Boca Chica por obsequiarle esos LP, que eran provenientes de un familiar del señor Vicente Meñaga, que es nativo de la isla. Incluso de la isla de Boca Chica se desprenden una cantidad de discos que el conde denominó o bautizó como emboladores, para que entiendan mejor. Discos como, mira a ver, el que llaman Carambola, el que llaman Chismoso de Pedro Lima, la bolsa, el embolador de la matuna, te estoy hablando de eso. Incluso hay un disco que adoptó, que fue prácticamente de manera braviada, de la máquina Alfredi, que fue de propiedad del gran Feli de Rocha, y ellos lo bautizaron en Barranquilla como el La Niña Hue, algo así. El embolador de Alfredi. Ese disco era de aquí y salió de la isla de Boca Chica, año 1989. Tuve la oportunidad con el maestro Henry, donde el profesor Parry y el dueño del gran Feli, Ernesto Iriarte, primo de los hermanos Iriarte, fue quien tuvo como que la suerte de adquirir esos LP en la isla de Boca Chica. Y fíjate hoy, Ross, que es como dice el maestro, decir, hoy en día todo el mundo, y es increíble. Ese disco, ¿quién lo canta? No, no me digas. Ese es, Coffio lo mide con la orquesta, lo grabó en el sol caliente, y el man, tenías tú una taza de café, ya todo eso está. Papita para el oro. Así es, pero bueno, vamos a ubicar, la idea es ubicar a la gente diciendo los nombres de los ritmos, los nombres originales. Entonces, ¿quedamos en qué rastrillo es? Venga. Lo que yo quería apuntar era que cada disco, cada picó tiene una historia, tiene una identidad. A veces los discos, los picoteros le daban su seudónimo o su piconema, como dice el maestro, de acuerdo a lo que decía el disco, más o menos tirando español. A veces, a veces la identidad de un disco estaba detrás de una historia que en el momento sucedía en el picó. Ya, entonces en el momento, cuando lo que pasó, cuando el disco es millonario con el sabor, ya, se le dedicó a una persona, pero no era, sino una persona que se creía millonaria, y Alfred le puso en millonario. Y así sucesivamente, o sea, cada disco tiene una identidad, tiene una historia, pero no es por lo del nombre original, aquí, o sea, a nivel picotero, cultural, era algo que nosotros lo hacíamos para darle facilidad a ese, a identificar esa canción o ese tema. Bueno, no nos enfrasquemos en eso, y eso lo vamos a superar. Ok, seguíamos con el rastrillo, que es Ritmo Venga, y hablábamos de los bocachiqueros, que los ubicaban, ah, bueno, el rastrillo lo ubicamos en qué países, eso es importante también, en qué país africano. Bueno, el venga es totalmente keniano, ya, él es un género de música popular de Kenia, pero se propagó también por Tanzania y por muchos países de África, haciendo fusiones con música americana, con el hip hop y con el pop. Eso fue lo que le dio, le dio... Esa fuerza y esa rapidez. Epa. Ok. Le dio una modernidad al género. Ajá, y los barranqueros, ¿de dónde sacaron ese bailado también, que va como con él? Bueno, este, ese género bailable, género bailable, ese juego de guitarras, que es el que enamora. Sí. Ese rastrillo, por eso lo llamaron rastrillos en la ciudad de Quinta. Ah, ok, por eso, por el rastrillo. El juego de guitarras, él es un sonido, él es un, tiene un sonido lento, y cuando cae en el vacile, como le decimos nosotros, o en el espeluque, ese juego de cuerdas, él es el que enamora, y por eso le llamaron rastrillos aquí. Ok, seguimos también, ajá, con el bocachiquero. ¿Qué dijimos? ¿Qué viene de dónde? El bocachiquero, bueno, nosotros... ¿El nombre original? Magabanga, de Suráfrica. Suráfrica, lo que pasa es que nosotros siempre tendemos a pensar que el bocachiquero es de un solo artista, que fue su brother, que fue lo que conocimos, el conde. Los tulipanes, las zapatillas, la pólvora en el sabor, muchos discos que nosotros... Ya, ya milé un poco de discos que sonaron aquí, pero en realidad, de Suráfrica viene mucha música, aquí que nosotros gozamos. El bocachiquero que nosotros llamamos, que al maestro no le gusta el nombre. Nosotros nos gusta mucho la música de Malatini y Mahotela, que es la mua, la línea de esos discos. Mucha música, que es la que después también en los años 80 explota el boom de la música rock. Ellos hacen fusión, que le dicen chicle. Que es que llega la música de la línea que dice el maestro, Brenda Fassi, Iwone Chacachaca, el Congo Rochero. Ya, mucha música moderna, que es de Suráfrica. Ya, también mucha música hermosa de las ciudades de Soweto, que hasta un sello existe, ¿ya? Entonces, eso es muy grande. Bueno, también hablemos precisamente de... Para concluir. Ah, ok. Esta, entre otras cosas, el Umba Ganga fue que le dio la vida en su comienzo a la champeta criolla. Porque Viviano se basó en ese tipo de música para hacer música. ¿Por qué? Porque parece mentira. A pesar de que Barranquilla y Cartagena están tan cerca, en Barranquilla se baila una música diferente, y aquí se baila la música más pausada, más lenta, y ese tipo de música fue que dio el gran aporte, digo yo, a la champeta criolla. Muy, qué bueno, excelente. Quiero hablar... Aplaudir, porque así da todo. Bien, el papo. Bueno, quiero reafirmar lo que dice el señor Sidney, es muy claro, digamos que veníamos de unos ritmos rápidos, como el High Life, el venga, los rastrillos, y el sucus, sobre todo, pero llega el bocachiquero, llega el Emba Ganga, y hace esa pausa, esa pausa melódica, que la gente no te cantaba un High Life, pero la gente sí te cantaba un bocachiquero, tarareando y supuestamente entendiendo la canción, porque es un estilo más cantable, más pausado. Sí. Entonces, comparto lo que dice el profesor sobre el bocachiquero, y es la base en general de la champeta de hoy, porque la champeta es una fusión, como siempre ha sido y hemos compartido, que es entre esa parte melódica del Emba Ganga, y ese peluque del High Life y del sucus. Podríamos concluir. Entonces, en ese sentido, el bocachiquero, el rastrillo, el sucus, el nova, son nombres que nosotros le colocamos, son nombres para normalizar esa música, para entenderla, para asimilarla. Así es. Y es un proceso natural que ha sucedido en muchas partes del mundo, cuando se adopta un ritmo que no precisamente es de su idioma. Ok, y hablemos de otro ritmo que nos encanta aquí en Cartagena, muchísimo, que son los que llamamos palenques, que son merengues congoleños, si no estoy... Angolano, eso. El maestro. Bueno. Ah, entonces te vas a molestar. No, 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 ¿por qué? Permítame. No, no, no estás molestando. Esto, primero que todo, este ritmo hay que atribuírselo a un pico de Cartagena, el guajiro de Julio Pájaro. Eso, un aplauso para el guajiro, eso. Este es el merengue revista. Este es el merengue africano. Y se compacta entre el merengue y la rumba, porque no nos olvidemos que Angola, porque esto proviene de Angola, está a las costas del Congo, y ellos tienen una familiaridad. Y predomina la guitarra. ¿El por qué? Los mejores músicos africanos son los del Congo. Y los congoleños prácticamente invadieron o enseñaron a tocar guitarra a la mayoría del continente africano. Es decir, mucha de la música que nosotros hemos escuchado y hemos bailado tiene influencia congoleña. Bien, bacano, listo. Sigamos con algo como el sucus. ¡Ay, lindo! ¡Eso! Se me inspira el hombre. No, porque es que, aunque tú no lo creas, yo siempre he sido amante a muchos ritmos, pero el sucus, el sucus es algo que a mí me encanta, porque, no sé, para mí, uno de los que protagonista, y el maestro lo sabe, que se ha mantenido el Psycho Langalanga. ¡Eso! Me fascina su estilo. ¿La pelea? No, la pelea. Hay una cantidad de discos. Fíjate que podríamos hablar de una cantidad de protagonistas que todavía siguen vigentes en la escena. Kofi Olomí, podríamos hablar, es más, se le hizo una estatua en el Congo a Papá Huemba en homenaje a él. Actualmente lo vi. Pero aquí hay muchos protagonistas, el maestro puede decirlo, y muchos de los que están aquí, o los que conocen el tema, que hubieron artistas que se destacaron, pero no tuvieron el éxito en el sucus. De pronto, cuando ellos comenzaron a hacer ese aporte al sucus, vamos a hablar de Tico Chigaya. Para mí la genialidad, tú colocas un disco de Tico Chigaya del 86, que conocimos, para que la gente me entienda, de satélite para acá, son discos, que donde tú los coloques, en el tiempo que tú los coloques, rock, generan, remueven pasiones. Total. Son bailables. Total. Hoy, mi amigo Lain, arrebató el polvorín, con un disco que es Suku, como fueron los discos de, de Voz y Vociana, ex integrante, de Saico Langalanga, pues ellos hicieron, Langalanga Star, y Saico Langalanga, imagínate, eso era una gente que tenía, demasiado artistas, ¿quién iba a poner 6 y 12? Iban a pasar hambre, y no solamente ellos. Tenemos que también mencionar, otros protagonistas de ellos, Suku Star, Dalí Kimoco, Anguma Loquito, El Finado Loca, Sayan Bongo, Las Cuatro Estrellas, The Four Star, Sirán Benza, Ay papi, o sea, ese es el ritmo que, para mí el Suku es, tras de que la base principal, es el Baganga, si tú te pones a ver, las terapias en un tiempo, o lo que llamamos champeta cribé, ya era un tiempo que la base era, tan, 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 tan,, tan, 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 tan. entendiendo, y nosotros siempre buscábamos ese pedacito en el suco, todavía es donde está la caída, donde llamamos caída o el break y lo hacíamos éxito y si nos ponemos a ver del 90 hasta los 2000, para mí la música que mayor influencia tuvo en las costas en los últimos tiempos fue el suco así es para aportarle algo aquí al amigo el suco fue universal el suco fue más moderno, y eso fue lo que cautivó al público en el mundo entero y aquí en Colombia también porque aquí nos gusta la música alegre, la música movida la música bailable ya que ellos tienen, el suco viene del Congo también, con influencia de muchos países del antiguo Zaire y hay muchas agrupaciones que fueron exitosas aquí en Colombia, en Cartagena nuestro amigo Bopol Masiamina hizo suco el mismo lo casa de Ambongo Papitex esos señores fueron futuristas, ellos grabaron para estos tiempos porque esos discos son los discos que nosotros disfrutamos y gozamos son discos grabados hace 30, 40 años pero lo escucha un peladito de 10, 12 años y se mueve y lo vacila porque ellos fueron futuristas fueron futuristas grabaron para el futuro Lai, tú tienes toda la razón se me había pasado y aquí quiero nuevamente recalcar no nos podemos olvidar quizás de la de la agrupación también que nos dio éxitos hasta más o menos la finalización o la vida del maestro Pepe Calé que fue Empire Vacúa no llegó a tener para nosotros nuevamente en la costa el último disco que nosotros vimos de él fue El Cuco que vacilaba el rey para que la gente me entienda y de él se encuentra que siempre una buena voz lleva a un buen líder Papitex quedó sin sin Pepe y Empire no sé maestro corrígame en eso yo no le vi nuevamente esa continuidad de éxito apenas está tratando de grabar nuevamente el por qué se murió el líder se acabó la agrupación ¿por qué? porque no era fácil una agrupación tener un artista que llegó a pesar casi una tonelada casi dos metros y para colmo o para bien de la agrupación tener dos enanos dos pismeos que eran sus bailarines entonces ese era un show que era difícil igualarlo ¿por qué? porque eso era único y lastimosamente se nos fue de un infarto en su mejor época y en el cual en Colombia lo querían traer pero antes que mi amigo Alex intervenga el Sucu proviene de la rumba congoleña y el precursor se llamó Franco Luambo Maquiadi un excelente guitarrista que la rumba le dio le dio le dio más rapidez después de ese proceso a Auro Mabelé le llamaron el rey del Sucu ¿por qué? porque Sucu es un ritmo tradicional de la República Democrática del Congo y la característica para bailarlo son los movimientos de cadera que es muy diferente a lo que hacemos nosotros y en especial la ciudad de Barranquilla que bailamos pero rápido pero es de pierna también recuerda que ahí se bailan rápido ustedes porque nosotros aquí seguimos moviendo la caderita de ahí se desprende del Sucu también se desprende un ritmo que se llamó cuasa cuasa que lo inventó una mujer que era mecánica en la República del Congo y también hay un ritmo como shock es decir el ritmo universal del Congo francófono es el Sucu ¿por qué? habían dos clases de Sucu el Sucu congoleño y el Sucu parisense cuando los congoleños decidieron radicarse en París ¿por qué? el Sucu congoleño eran discos demasiado largos un LP podía tres, cuatro discos pero cuando se radican en París los discos eran más rápidos y un LP podía traer hasta doce canciones excelente wow bien aquí oiga esto 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 es un video muy valioso ¿sabes? la gente piensa que los picoteros haciendo aquí un break no saben lo que están manejando la gente los los minimaliza ¿sí me entienden? no 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 miran este valor hombres sí saben y en un momento de pronto se perdió la información pero para eso estamos estoy agradecida de que estén aquí un aplauso para ustedes hombres sí señores bueno estamos a nombre de el mirador de la salsa un sitio espectacular tercer piso con vista a toda cartagena y el techo escorredizo así es que podrás ver el atardecer escuchando salsa también estamos también estamos a nombre del mejor picot junior de la ciudad de cartagena ¿cuál es? el rumbero el rumbero de boston eso vaya aprendiendo porque ahorita se lo pregunto a usted ok y también a nombre de los mejores fritos fritos con salsa quienes también están en los mejores eventos en todos los salseros están fritos con salsa listo seguimos a ver quería hablar del afrobeat hablemos del afrobeat ¿quién quiere hablar? bueno bueno el afrobeat ¿quiere hablar de todo? no tranquila oye es que si si aquí solamente el programa lo puede hacer el señor Sidney fácilmente porque hay que me permite hay que hay que felicitarlo a usted porque usted ha participado en todas las etapas de la música africana usted trajo música africana usted se instruyó creó un programa de radio sigue enseñándonos por todos los canales donde usted está trabajando y yo quisiera agradecerle a usted porque yo vengo siguiendo su trabajo y también el de la IN desde hace mucho tiempo el de Babita el de aquí estos cuatro personajes que están aquí fueron tú eres la que los trajiste a ellos este panel que tú este panel que tú trajiste es un panel completo porque aquí hay vivencia hay investigación y ahí ahí está todo mejor dicho vamos a seguir teniendo estos espacios culturales los necesitamos sí pero antes que responda a tu pregunta voy a responder a algunas inquietudes de pro y contra que se están tejiendo referente a esta programación que estás haciendo para mí es lamentable que en Cartagena quien no pone también quita el por qué hay personas que están criticando la manera como estás trayendo estos panelistas entonces yo te voy a hacer una propuesta como te lo dije el próximo debate vas a tener que hacerlo en la plaza de toros invita y que todo el mundo vaya ¿por qué? porque a mí me parece que si tú estás tratando de enriquecer lo mejor es escuchar y aprender pero no de pronto difamar y que tienes una rosca que está llevando a los que no saben eso no se debe hacer a lo contrario cada cual es más lo que están escuchando pueden opinar en tu claro los invito a hacer los comentarios porque tenemos la idea es que si nos están viendo picoteros también hagan su aporte tal vez a nosotros se nos escapa algo por favor complementen en los comentarios bueno hablemos de la afrobit afrobit ese sí se llama así afrobit pero este ritmo fue inventado por un nigeriano eso fue la cutie este señor rompió todos los esquemas de música de nigeria además les voy a contar una anécdota y no te vaya a alarmar fue la cutie se casó con 25 mujeres el mismo día me alarmé sí señor y no existía mero mal ah bueno se casó con 25 no existía vitafer este señor y le ganó al general md chirinda que las gasasitas eran todas eran las mujeres de él no y lo otro que el señor tabuley tuvo 65 hijos todos son anécdotas que muy pocos saben pero es bueno eran buenos para la música y además claro claro bueno el afrobeat esto proviene de la época de los 50 este señor se volvió un ícono a nivel mundial el por qué porque su música además de de fusionarla con la música americana era protesta te voy a poner un nombre que se bailó en toda la costa zombie este zombie fue prohibido en todas las emisoras de nigeria y él estuvo más de 5 ocasiones preso y los discos de Fela Cuti no se podían escuchar en ninguna emisora por qué porque la palabra de zombie en su composición que es lo que especificaba de que los soldados nigerianos eran unos hombres unos zombies bajo el régimen de los Estados Unidos pero hoy en día aquí hay una confusión dicen que el afrobeat es el que están utilizando ahora y eso no es afrobeat ese es el pop nigeriano que están utilizando para hacer champeta criolla wow alguien más para aportar el maestro sin ley los deja sin palabras oye lo que más lo que más recuerdo de Fela Cuti era su presentación su manera peculiar de hacer lo que era en pantaloncillo y fumando tabaco o sea prácticamente desnudo era una manera de protestar que era Freddy Mercury exacto aquí aquí es donde comienza todo en el afrobeat comienza la fusión de la música afroamericana el golpe afroamericano y es el que le da un toque diferente a la música de Nigeria y esto se propagó por todo el continente africano y se contagiaron y empezaron a hacer fusiones con otros géneros y que llegaron al oído y fueron agradables al oído y se convirtió en el género mundial de los africanos excelente excelente bien mi gente seguimos quisiera que habláramos yo aquí lo incluí aunque en los picón no se escucha mucho pero quisiera que habláramos un poquito de salsa africana hay unos autores que bueno me encantan Misamuá si claro y bueno no se si alguien quiere aportar algo sobre eso Misamu Labasose orquesta africano muchos artistas si muchos la mayoría porque es que es que es mala ahí no nos devolvemos a la rumba congolesa que es que es el gran calé el doctor Nico y de ahí Tabuley de ahí nace porque ellos lo que dijo ahorita Papo la música cubana iba y se devolvía la influencia de la influencia del son cubano del son cubano la influencia también de la de la de Portugal también en Angola todo eso influenció mucho a la música salsa de hecho ellos querían también mostrar este ritmo con a Pedro con el toro claro si es que es que yo pienso con Cana claro y es que yo creo que nos gusta mucho también yo creo que en parte nos gusta mucho la música africana por su influencia cubana por ese son cubanos es que rojo es que de ahí donde parte todo el maestro recuerda que en la época de la revolución muchos soldados de Angola que también fueron revolucionarios apoyaron la guerra en Cuba y ellos aportaron no solamente al ritmo de África que como dice el maestro la rumba congoleña prácticamente tiene ese ese adopte que ellos encontraron en Cuba y lo llevaron a su tierra y como eran unos magos para imitar incluso hay discos en lo que llaman para que la gente entienda en rumba congoleña o salsa africana que son deleitables el Paquitao fue un éxito Nacenguina fue un éxito podemos hablar de La Basocé La Basocé Maestro La Basocé y hay una cantidad que si te lo menciono que tuvieron influencia en la música cubana hay uno de los Miriam Maqueva tu son total total entonces es es que no se puedan colocar yo diría que eso lo estaba debatiendo pero eso es otro programa donde y me perdona si de pronto mis palabras van a ofender a muchos se ha perdido la esencia del verdadero baile popular que tú tus gustos sean colocar a Ricky Martin a Mike Tower y colocar lo que tú quieras te lo respeto yo te lo respeto porque si tú le vas a llamar evolución a un disco que hacen 30 años sonó en olímpica de que evolución me hablas tú me vale llaman a casi ni el ciste hacen show show de vez en cuando y traer a nuestro día un disco que tiene más de 30 años yo no lo podría llamar evolución si la evolución es que la música retro la están bailando jóvenes que en ese entonces eran unos niños tú tienes que aprender como decir educar al niño no tener que arrepentir eso es hasta bíblico mi hijo le gusta la música africana pero yo sé que él escucha su baboni ¿me entiende? entonces eso es lo que está pasando para mí Ro porque yo todo no lo puedo saber porque hay muchos que dicen es que todo lo quiere saber y el que diga que todo lo sabe es un estúpido ¿sí me entiende? entonces hay que rescatar la esencia del verdadero pico yo admiré un baile que hicieron hace dos meses que no cogió fuerza no cogió no sé si la página porque no tengo nada en ninguna contra de ninguna página Guajiro Conde en Pico Rec un baile totalmente lleno donde sonó la música popular es como por decir yo hace casi un mes estuve en mi tierra cervecera Dragón Freddy Conde se vivió la escena del baile tradicional que eso ahora es lo que le genera a organizadores su ganancia vuelvo y te repito lo respeto pero hay que volver hay que volver a esa esencia del pico no es que no se puedan colocar los discos porque tú colocas ahora mismo un disco donde yo te voy a colocarte paquita de tabuley y yo sé que más de uno no se va a parar pero si tú colocas el tomado que es una vaina que inventaron con un disco casualmente que es nigeriano en esa fusión y lo bailan porque es que a las entoras le gusta eso roger el que el ticto el si me entiende 97 mil visualizaciones claro 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 pero ojo y ese es el disco que mueve la nalguita eso no es que no se pueda colocar es es volver a nuestra esencia es volver nuevamente a colocar la música y yo sé que en canta hay gente que le gusta la música fácil el coreano porque se llena quien va al coreano si es cierto tuviste en noviembre todas las partes se llenaron y el coreano se llenó desde el día miércoles hasta el día lunes que ya el lunes prácticamente no había dinero la terraza de mi amigo Manuel Casiani te felicito mi hermano a la colonia Lenca también la felicito un ambiente increíble con esto no quiero decir que tenemos que ahora porque yo digo esto hay que hacerlo no es que yo hablo es de la esencia Lain se tiene Lain uno de los tipos que rescató el baile en los 2006 a Wilfred hay que también decirle eso aquí en Cartagena vieron mucho aquí perdón bonita Ale Barra Camerino Vira aquí Bariloche los compadres Richard Salsa a eso me refiero Senegal a eso Miguel Herrera Miguel a eso me refiero ya me entienden ok 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 bueno eh quiere voy a hablar de la salsa la salsa tiene unas connotaciones en África y le voy a poner un ejemplo Boncana Maica nacido en Malí pero fue a Cuba con una beca y a raíz de esa beca grabó con la orquesta Aragón de Cuba y luego cuando llega a Malí mantuvo esa esencia y montó un grupo que se llama Las Estrellas en Malí en Colombia se escuchó mucho una canción que se llama Radio Malí eso eso es un éxito total pero esto este ritmo se escuchó mucho fue en África en Senegal y Malí Burkina Faso y el Congo gracias a Dios nosotros los costeños y a África le vamos a dar gracias porque allá había un señor llamado Ibrahim Sillard le llamaban el cuincillón de la música africana montó un grupo que se llamaba Africando que fue considerado el mejor grupo de salsa del mundo es más llegó a cantar una canción se llama Colombia como te quiero y lamentablemente a medida que iban muriendo su protagonista porque ya eran unos veteranos este proyecto se acabó porque los señores ya eran unos señores muy adultos pero lo lamentable fue que a pesar de que supuestamente en Colombia somos demasiados al cero nunca lo pudieron traer a Colombia bueno mi gente espero que hayan tomado nota de todos los nombres de las canciones que hemos dicho aquí no ponemos música de fondo ya saben para no tener problemas con el copyright pero hemos ido mencionando muchas canciones muy buenas listo yo creo que no se nos quedó ningún ritmo por fuera o bueno bueno lo que pasa es que yo quería mencionar los que más hemos acogido pero si a ver tienen algún otro que haya sido fuerte para nosotros el macosa el macosa hablemos de ese por último y nosotros los dejamos para un próximo programa el macosa es nativo de Camerún aquí pegaron muchos discos por ejemplo en la década del 70 el coreano de aquí de Cartagena iban a contratarlo para escuchar el matumba el famoso matumba que es un macosa hicieron fusiones también y se convirtió en un género que trascendió por muchos países y por muchas generaciones hay otro disculpe el género que aquí llamaron bocachiquero los que aquí llamaron no los bocachiquero allá en en Barranquilla le decíamos los sowetos eso es un soweto te acuerdas de Ray David de Jason Week nosotros le decíamos los sowetos por la onomatopeya la onomatopeya a mi me gusta Cartagena porque Cartagena tiene una identidad musical o sea Cartagena con esos bocachiqueros y con ese baile o sea eso para mi es algo grande nosotros de pronto fuimos más variados en cuanto música africana poníamos de todo aquí algunos géneros hicieron muestra en cuanto con los duelos picoteros pero a nivel de baile de baile esos discos no sonaban por eso no fueron éxito aquí en cambio en Quilla sí en Quilla se ponía de todo incluso se ponía música árabe música jamaiquina que los llamaron los achilaos hoaxinao que también también tuvimos tuvimos una variedad musical y también tuvimos una identidad pero más variada que Cartagena ok ya por último no voy a hablar más jajaja hace muy poco en Colombia nos visitó un músico congoleño se llama Remi Ongúa Remi Salomón Remi Salomón llegó a considerar que Barranquilla era la capital mundial de la música africana y este concepto lo ha dado un músico que recorrió todo el continente africano porque él decía en África cada país africano baila su música pero en Barranquilla no en Barranquilla abarca todos los ritmos de África y por eso lo consideró Barranquilla la capital mundial de la música africana aprovechando el piropo que nos que nos dio nos echó la IN que los cartageneros que nuestra cadencia y todo eso y además lo que usted dice bueno vamos vamos con los temas que quiero proponer para que los socialicemos por ejemplo me parece que actualmente Barranquilla está proponiendo más música africana que Cartagena en Cartagena nos hemos quedado como con los con los los discos viejitos los clásicos hay algunos picos como el sabor que trata de proponer pero en Barranquilla yo noto que le dan muchísimo y están pegando mucha más música africana aunque esto también quiero agregarlo para que los socialicemos nos hemos quedado rebuscando en los africanos de los 70 de los 80 los 60 o sea en africanos viejitos y en esos ritmos tradicionales ¿tú qué opinas Baba? es que lo que pasa Ross y queridos televidentes es que yo creo que si yo creo que la música clásica es el ADN o la identidad de un pueblo y ¿por qué te lo digo? por ejemplo se nos olvidó hablar que si tuvo tanto influencia como en Cartagena y la ciudad de Barranquilla el Compax o música haitiana con uno de sus de sus precursores como lo ve ya en Batix y cuando tú colocas un disco africano o un disco clásico africano la gente se identifica y tiene memoria y pista de algo que recuerda en ese momento mira lo que acaba de decir la IN que aquí contrataban al coreano para colocar Matumba de Guadalotí ahora cierto día cuando comencé yo nuevamente en esta era de sabor estéreo como DJ porque para los que no saben yo en sabor estéreo tengo aproximadamente como unos 30 años ingresé teniendo 16 años me retiré un tiempo y hubo una persona que en Facebook dijo estas palabras donde nace todo eso en un mano a mano que tuve con el señor Wilfred Guerrero en el Villar y Estadero en la élite de Simón Bolívar para el año 2019 y él comentó esto en el Facebook dijo que va a ser el sabor allá va que a poner puro alboroto en Nariño y demás los clásicos el nene que eso es su su cédula de ciudadanía como la tiene el parrandero como la tiene el conde y eso hay que respetarlo pero no lo voy a mentir aquí en cámara yo soy compadre para mí de uno de los coleccionistas que posee una colección y no lo voy a decir con ego ni con adulación voy con cualquiera Mario Martínez Ballesteros le comenté el caso y él me dice usted sabe que yo no presto música pero es mi compadre me dio la mano y ahí le voy proponiendo al público que si había capacidad para colocar luego llega un amigo mío que considero mucho lo llamo el embajador de la música es Eduard Sarachi tuvo la bondad la humildad él es cartagenero pero vive en Santa si Eduard Eduard tuvo la la bondad y la humildad de darme un disco y me dijo vacílalo como exclusivo tú y yo dije voy Eduard comprándolo y entre esos primeros discos que yo comencé a a colocar y a proponer él me trae como para un mes de abril el último disco de África Negra que siempre hay debate que lo pegó fulano que lo pegó fulano yo sé lo que yo hice yo no tengo por qué abrirme a debate ¿me entiendes? la gente lo aceptó y el sabor comenzó a dar esas nuevas propuestas pero más sin embargo el nombre a la gente para que sepa el talibán de Ceballos yo le coloqué así el huracán le colocó el embolador chileno yo le coloqué casi todo ese nombre pero es muy exitoso entonces ¿dónde voy? la problemática no es que sean los mismos Ross es nuestro ADN y algo de nuestra idiosincrasia popular cartagenera y también Barranquilla yo le hablaba a la INC que Alex propuso mucha música por medio del maestro por medio de muchos que trajeron música a Barranquilla quiero felicitar un saludo especial a mi hermano Carlos Monte un tipo que aportó bastante con buena música nueva Carlos Monte entonces ¿qué pasa? que la gente era feliz escuchando es feliz maestro recordando sus tiempos tú vas a Timbalero y la gente ¿qué quiere escuchar? los peladitos el alacrán el uno el otro tú vas al rey tú quieres escuchar en el rey el Yamile el Mánima vas al parrandero quieres escuchar el cadenero el clásico se convirtió en el ADN popular ¿qué es lo que tenemos que reconocerle a nuestros hermanos Barranquilla que indagaron investigaron se atrevieron trajeron música la colocaron la apoyaron acá fue uno que otro y no voy a decir ahora que no tenemos la capacidad para hacerlo porque si se puede esa es la forma en la cual yo puedo opinar mi concepto yo voy a una opinión sobre lo que Ross pregunta a ver recuerdo la pregunta están bueno que los barranquilleros en este momento están proponiendo más música africana que Cartagena se están pegando muchos discos ahorita te pregunto laín cuáles son los que están ahora de moda hay muchísimos Cartagena nos hemos quedado esa es la pregunta comenten por favor hay muchos factores sobre esa pregunta que tú dices en Barranquilla hay una serie de ventajas que nosotros no tenemos la primera el apoyo de las emisoras es muy importante allá Luis Alberto Funes pone música africana aquí no es que no se haga pero aquí hay un programa importante se llama el estadero los viernes con el mamba y el profe pero ellos son ortodorsos con la programación pura música clásica clásica los que se pegaron en los 80 pero no ponen música nueva porque para nadie en eso es un secreto lo hace tropicana pero muy fusionado con salsa entonces el apoyo que tienen los barranquilleros es ese una de las mayores ventajas la otra ellos son muy estacionarios con los eventos en Barranquilla los eventos pueden empezar desde el día jueves hasta el lunes festivo nosotros dependemos de un evento un domingo en un baile que es muy costoso un sábado y eso es la ventaja que tienen ellos aparte de ser muy avesados en la busca de la música porque la verdad hay que reconocerlo ellos son avesados hay mucha competitividad y la competitividad te da para buscar si tú buscas 10 yo busco 20 y el barranquillero hay que resaltarle eso ok que dicen los barranquilleros bueno este cartagena como les dije ahorita sensacional miquilla querida todo este movimiento africanero se lo debemos a los lunes de ácido del señor Wilfred Wilfred Guerrero que se creó un espacio cuando ya todos los picos de la ciudad se habían acabado prácticamente habían guardado las cajas de discos otros las vendieron otros las regalaron llegó el famoso CD y los lunes de ácido fue un espacio donde había un grupo de jóvenes coleccionistas de discos y de audios y ahí esa era una concentración y ahí empezó ese movimiento de la música africana por medio del blog africolombia de alta onda que también le debemos mucho él nos conectó con el mundo exterior conocimos disc yokies franceses incluso africanos hicimos conexiones hacíamos intercambios con música colombiana por música africana y se creó un movimiento y empezaron a sonar esos discos africanos nacieron nuevamente los turbos hubo un comercio después se sumó el taboga de la 21 también fue otro que aportó mucho y que apoyó a los coleccionistas de la música africana cuando se acaban lunes de ácido y el taboga yo creo un espacio que se llama el bonche picoteo en camerino que me abrió las puertas y pudimos hacer un trabajo donde se le hizo un homenaje al lunes de ácido y al taboga donde podíamos disfrutar de la música africana música cubana música costeña de todo pero música dura entonces había un grupo de personas como Luis Salas que traía música Emerson Villa el popular Mencho que trajo también cualquier cantidad cantidad de música los altaona Nelson Moyano el George Langalanga mi persona que yo también traje música y traigo música también negocio música entonces eso se convirtió en un movimiento donde se nutrieron mucho los picots y los picots con las emisoras que ese matrimonio siempre lo ha habido eso no es de ahora eso es viejísimo entonces se dieron cuenta que la música africana entró nuevamente con más fuerza que hasta en el norte ya se escuchaba música africana y yo recuerdo que en el 2015 el abreboca del carnaval fue un africano que fue el mandukazo el famoso mandukazo y eso sonó por toda la ciudad y eso mejor dicho eso fue el boom quiero aportar algo sobre lo que tú estás comentando y lo que han comentado los panelistas sobre la música africana en Barranquilla y la música africana en Cartagena en Barranquilla desde el picot de los jóvenes hasta el picot de los veteranos intentan y buscan e investigan la música africana hay discos que ahora están pegados discos africanos que los tienen pegados el BM lo tiene pegado el Scorpion o sea todos están encaminados hacia la música africana la respetan mucho el cartagenero también pero de forma indirecta lo acabo de decir el profesor Sidney porque allá el cartagenero sobre todo los productores los artistas escuchan lo que se escucha en África en este momento pero que pasa lo convierten en champeta criolla lo convierten en la música que nos estamos consumiendo en un momento es más el disco del avioncito el inicio hasta el espeluque es un cover de una canción africana importantísima tu apreciación papo importantísima eso quiere decir bueno tratando de llegar a una conclusión es que los cartageneros estamos como más metidos en el cuento de la champeta criolla y los y los barranquilleros eso le gusta eso le gusta y los barranquilleros se mantienen en su en su en su eso siempre ha existido mira a mi me bloquearon el facebook una vez porque yo porque yo dije que la canción negra que cantó el señor Kevin Flores es de Oliver Matusi Neria y a mi me bloquearon por eso porque de cierta forma los cartageneros pensaban que el disco era de él cien por ciento pero toda la vida se ha hecho eso siempre no y hay muchas yo he visto ¿cómo que se llama? ¿cómo que se llama la champeta ha sido la asimilación de la música papo tú que sabes un poco de champeta ¿cómo que se llama ese car? ¿cómo es? MC car MC car yo una vez tuve una vez yo viéndolo los discos porque recuerden que yo tengo hijos jóvenes también mi hijo mayor tiene 26 y el menor tiene 17 y ellos pasan en las redes y un día ellos colocando eso acá este disco se parece porque gracias a Dios nosotros lo que nos gusta la música eso no se compra ni se vende en home center eso va en la sangre ese disco me suena y dice no papi como ellos saben ese disco es la pista de tal disco o sea que no se ha ido de un todo la influencia de la música africana en nosotros aquí en la costa ¿entiendes? los famosos covers maestro usted sabe que eso no es de ahora eso es viejísimo ese es el inicio eso es viejísimo es más voy a agregar la última parte hay una tendencia en Barranquilla de la música joven del Congo que es el Don Boló el Don Boló lo están utilizando ahora y en Barranquilla es la novedad el Guarabo es decir ese es la base exacto es una música que está fusionando y usted sabe que lo mete en un computador y hoy en día estos pelados hacen música hacen maravillas maravillas con un computador y esa es la tendencia hoy en día de todos los picos en Barranquilla es más algunos lo están mirando como la rivalidad hasta de la champeta que no es ¿por qué? porque esta es música africana y la champeta y es una fusión que se está haciendo de música africana pero al idioma español y alguna en lengua palenquera Ross yo quiero aportar algo nosotros somos dos ciudades que estamos a 200 kilómetros aproximadamente de distancia dos horitas y fuera de cámara yo le estaba comentando que nosotros tenemos tantas similitudes como diferencias teníamos a comienzos de siglo teníamos bandas de jazz la jazz band Sosa en Barranquilla y los que están los Duy en Cartagena iniciamos el auge del béisbol en las dos ciudades eran las dos ciudades que jugaban béisbol se quedó más en Cartagena obviamente en Barranquilla han fortalecido más puntos y nosotros hemos fortalecido otros Barranquilla se han ido más por el fútbol nosotros no hemos ido más por el béisbol nosotros no fuimos más por el bocachiquero ellos se fueron más por el venga por el rastrillo aprendiendo la propia para no decir el nombre que no es pero entonces tenemos tantas similitudes y tantas diferencias que eso es lo que hace especial esta cultura claro que sí somos una sola cultura no hay dos culturas no hay cultura picotera de Barranquilla ni de Cartagena hay una sola cultura y tampoco hay una cosa mala y otra buena o sea si nosotros nos gusta más la champeta criolla generalizando ajá se consumen todas dos porque es que los ritmos allá se consume en mayor porcentaje nosotros de pronto la música africana la consumimos en un porcentaje más bajo pero quiero irme con el de la cultura picotera hemos visto ahora que estamos en las redes sociales hemos visto cultura picotera en Venezuela igualita a la de aquí tienen otra parte pero tienen una muy parecida a la cartagena la cultura picotera ya está metida hace años en el chocó en toda el área del pacífico y la caribe a candí toda esa parte hay picos grandísimos que colocan champeta a su manera la champeta creyó a su manera cogen cogen el disco la quinceañera de rey de rocha con chahuala y la transforman entonces esas barreras naturales esos accidentes geográficos esas distancias hacen que una cultura tenga sus características diferentes pero es una sola no hay dos así es que bien papo el papo habla poquito pero cuando la mete la mete fuerte iba a decir algo la mira este hablando eso también que no que los clásicos los discos viejos que quilla está poniendo discos nuevos lo que se pone en quilla también son discos viejos así es nosotros traemos africanos ahora que fueron grabados hace treinta y cuarenta años sí sí eso quería que me mencionaran los nombres los nombres de los discos que están actualmente nuestros compañeros que viajaban como donaldo como osman esa gente que trajo cualquier cantidad de música de pronto hubo un momento que eso paró aquí ya entró un movimiento en los noventa que fueron los reggae otro estilo de música y el africano quedó un poquito un poquito frenadito ahí pero todavía seguían el ambiente entonces esos discos que hemos descubierto incluso descubrimos discos clásicos que no sabíamos quienes eran y con el tiempo los descubrimos y los trajimos y se dieron a conocer pero son discos viejos también yo creo que el disco un poco más moderno que se descubrió que lo descubrió un amigo que el biónico mañe que fue la sádica es un disco de los noventa de madagascar y él lo descubrió inquieto buscando música moderna para explotarla y descubrió la sádica y lo bautizó él mismo y lo grabó él mandó a hacer un LP él mandó a hacer un LP y empezó a impulsarlo en el picol gigante junto con Jimmy Locura que era su compañero de fórmula y empezaron a darle el disco posteriormente le venden el disco a otro picotero como lo es el King Nando Nandito Junior y el Nandito empezó a vacilarlo pero el disco quedó allí pero lo cogió Wilfred en un audio y empezó a darle ahora en Pandemia el disco en Pandemia para acá se volvió una locura una locura incluso aquí también empezó a sonar a mí me encanta a mí me encanta ese disco otro es La Recocha La Recocha también fue un disco o sea en Pandemia también hubo también hubo se pegó mucha música por internet se pegaron discos ya cuando comenzaron los en vivo gracias a nuestro compañero Julio César Lojo que inventó ese cuento de los en vivo y esas cosas a nivel picotero y por ahí se mostraron varios discos y se pegaron se pegaron claro como cuál es otro todos confinados ahí cuál es otro para buscarlo se pegó se pegó La Recocha en Pandemia antes de La Recocha había un disco pegado que es La Pipona Papallera Ah La Pipona Papallera con unas trompeticas bien chéveres el disco se pegó tuvo un movimiento se quedó quieto comenzó La Recocha se pegó también después se pegó La Sádica y después de la pandemia se han pegado varios discos Manducaso No, el Manducaso fue en el 2015 pero el Manducaso está sonando más recientemente el Cojo el Cojo el Cojo Palenquero ese también o sea se han pegado varios discos La Mencha Palenquera Ah, y es que La Ayuca también Una cantidad de discos que se han pegado Ajá Aquí estamos hablando y esta palabra no le gusta al profe de muchos piconemas pero tenemos que entender también que eso hace parte de la idiosincrasia de la música yo hice un video en mi página sobre los barrios picoteros y eso también le estaba preguntando a Babita ahorita mismo antes del en vivo sobre por qué sabor tiene tanto disco alusivo a los barrios porque eso también como tú me decías que era un sentimiento como un agradecimiento del dueño del picotero o del dueño del picot era una forma de resarcir de agradecerle a ese público entonces yo una vez estuve en Nariño en la gallera de Nariño estaba Alfredo Corcia y estaba Alberto Aria Rey Sabor todavía no habían salido toda esta furia de los turbos no había ni uno en Cartagena hago aclaración pero si estaba el parrandero estaba el guajiro que nunca decayó estaba el conde pero estaban fraccionados con Bafle Servin Vega y yo recuerdo que yo estaba ahí y pusieron el alborote de Nariño y un niño me dijo ese es el disco de mi barrio ese es el disco de mi barrio y comenzó a bailar ese pelado y lo repitió Alfredo Corcia y ese peladito contento generaba una identidad entre nosotros el liso de Olaya hablando acá de la criolla y yo hice el comentario de que la champeta tiene que volver al barrio porque el liso de Olaya es un himno y el olayero que esté en cualquier parte del mundo decía ese es el disco de mi barrio y el que escuche el alborote de Nariño que esté así sea donde sea el palenquero que está ya sabe con esas placas salían salían estos manes y ponían cuando el sabor llega a Nariño no quedan afuera o sea papo yo te voy a tirar un dato esos son esos son esos son tiempos que a recordarlos también llevan llevan memoria y me acuerdo de tantos protagonistas que hoy en día hoy no están yo recuerdo una vez estábamos tocando en el barrio Ceballos y a Santander Río porque él siempre ha tenido una ocurrencia ese tipo fue visionario lo que pasa es que mi querido patrón a veces es un poquito de Tercolandia entonces ¿qué pasó? que yo recuerdo que él cogió un camión él siempre compró sus plantas él siempre fue visionario o sea y cogió una planta nos dijo busquen el alboroto salimos esa vez del barrio Ceballos póngale tipo seis y media siete de la mañana nos dimos la vuelta por el barrio Torice y llegamos a la bomba de San Pedro y de ahí lo prendió vamos a llegar a Nariño con el pico prendido papo ajá hay veces porque no hay registro no hay video muchas cosas que vivimos nosotros desde esa época y al llegar a la entrada de Nariño ya venía gente detrás del camión a partir del barrio barrio Guillermo Posada hasta llegar a Nariño y la placa no sé si era por porque era así cuando nosotros llegamos que entramos a Nariño que colocamos la placa cuando el sabor llega a Nariño los primeros que corretearon el camión fueron unos niños tú no me lo vas a creer y mirábamos yo te contaba que nosotros mirábamos temprano a la gente en la colina bailando y yo decía veíscate Manuel porque es que esto como si hubieran unos grandes artistas Rey de Rocha Esparrandero muchos discos himnos de los barrios fueron una manera de ellos agradecerle al fanático y al público cartagenero por el apoyo que se le daba a ellos es que en palabras del nene yo siempre lo recuerdo el pico es la fiesta del pueblo el pueblo así es bueno mi gente para terminar bueno no sé si quieren que termine ok yo quería hacer un un espacio pequeñito para las mujeres cantantes de música africana no sé si nos da tiempo rápidamente de mencionar la importante para mí sobre todo que siempre haya algo que decir de las mujeres ya que tenemos un espacio muy limitado en todos los aspectos de la vida yo voy a decir la que me acuerdo ok dale afiamala el camión del guajiro maviliabel la emperatriz miriam maqueda utabela el sumique este vendeca brenda fasi el ulisse la de la de la de bolingo la de el embalado bolingo bolingo a beti claro algo bonito que tengan alguna algo bonito que tengan que decir en general de las mujeres africanas cantantes de música africana es que en áfrica cualquiera no es cantante el que es cantante en áfrica primero que todo tiene una preparación y y lo otro que es el que es cantante en áfrica es por cultura entiende entonces allá no es por invento que yo quiero ser cantante por serlo no tiene que tener unos argumentos específicos y básicos para ser artista eso no es como el autotune no 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 y lo otro es transmitir a nivel mundial la cultura de tu pueblo o tu continente me entiende allá no es porque cualquiera va a llegar a no yo voy a grabar no señor y tiene mucho que ver también con la religión y la política cierto con sus problemas que han tenido todo este todo el tiempo sus problemas sociales es que en áfrica miriam a que va tuvo un problema político que tuvo que salir de su país como acá en américa celia cruz se tuvo que ir de cuba porque por tener problemas políticos así sucede en áfrica son mujeres muy importantes son líderes sociales líderes líderes al 100% por lo cual es tanto que luchan por una causa que han sido exiliadas de sus países oye un aplauso para las mujeres cantantes de música africana ajá este las mujeres bueno los africanos en general ellos llevan la música en la sangre ellos a través de la música se comunicaban entre sí cuando los españoles sacaron a los esclavos que nos los dejaron por aquí y de ahí salimos nosotros ellos por medio de la música de sus cantos ellos ellos transmitían sus creencias sus rebeldías también lloraban cantando la esclavitud todo eso lo que les pasaba a ellos y gracias a ellos también tenemos la música nuestra ellos nos dejaron el tambor y cada región cada país le puso su sabor tenemos la cumbia tenemos mucho género y todo se lo debemos a ellos y a todas esas etnias que participaron en nuestra música colombiana así es mi gente entonces concluimos los picoteros si sabemos de música africana juzguen ustedes estamos para compensar la historia antes le borrábamos la información y ahora estamos para transmitirla ¿si o no? totalmente y no como siempre he tenido esa tesis con mi hermano Álvaro Castelli y los demás de profe todas no nos las sabemos pero ustedes también tienen la oportunidad de indagar e investigar aquí estamos con un joven que está demostrando que la edad no es cronológica que si tú te dedicas con el mayor y el debido respeto que le debes a tus antecesores tú también puedes llegar un día a un panel y también dar tu punto de vista tú puedes también aportar porque no solamente nosotros somos los que que podemos decir yo sé y el otro no sé y no Ross gracias por invitar a este panel y te doy las gracias y primeramente al dador de la vida por este bello panel y este programa y hasta una próxima ocasión sé que sigo contando con ustedes ¿si o no? hey mi gente antes de despedirnos vayan y prueben los fritos de fritos con salsa por favor y me dicen que tal están vayan vengan mientras que me despido mi gente también estamos aquí gracias al sitio al mejor sitio la mejor rumba de Blas de Leso la mentirosa tienes que venir tienes que venir y si viene de parte mía voy a decir esto un 50% de me estoy metiendo en lío hey mi gente también estoy a nombre del mirador de la salsa tremendo sitio venga maestro Sidney póngase aquí como hace el fritico para que me diga cómo le va eh mirador de la salsa hombre qué vista de toda la ciudad en Bruselas tienes que ir bien mi gente también estamos a nombre del mejor pico junior de la ciudad de Cartagena cómo se llama el rumbero de Boston eso el rumbero de Boston el mejor pico junior de Cartagena y me doy trompa con el que sea ok vean no han probado los fritos vengan a probar los fritos para que me digan no vayan y vengan comiendo fritos para que me digan qué tal están los fritos del amigo mi amigo Walter fritos con salsa eso miren delicioso dígame dígame qué tal están hombre laín prueba los fritos Walter lo bueno que lo estás haciendo con aceite de oliva extra virgen te felicito sí señor los mejores fritos en los mejores eventos fritos con salsa tú quieres decir algo bueno yo quiero agradecer la invitación porque yo soy el más joven de aquí de este panel no quiero decir que los mis amigos son viejos pero sino que esto estoy metido en el cuento de investigación sobre todo pienso que esta cultura es hermosa tiene que seguirse investigando gracias a Dios del lado de Barranquilla hay muchas personas que también están metidos en el cuento y solamente quiero decir que gracias otra vez por la invitación y les agradezco a todas estas personas que están aquí presentes porque yo aprendo y he aprendido con el transcurso de los tiempos sobre la cultura del picó de cosas que de pronto no viví pero que sí me gusta saber y aprender claro y la relación queda ahí estamos prestos para para seguirnos apoyando hey mi gente dejen en los comentarios de que quieren que trate el próximo conversatorio ahí los estaremos revisando ajá Sidney no me vas a decir que tal están los fritos vente que tal están los fritos fritos con salsa como dicen Barranquilla están bacanos señor también por ahí vi que nos dieron un juguito de coro sobias mi gente quedamos así muchas gracias nos vemos en la próxima más ¡Gracias!